Primero que todo, es bueno tener en cuenta que este es un proyecto que forma parte del programa de renovación de los espacios públicos de San José. La identidad y el carácter de una ciudad tienen mucho que ver con la calidad del espacio público. Y nosotros hemos venido desde hace varios años recuperando plazas, parques, bulevares, calles y aceras en San José. Y eso nos ha permitido recuperar la identidad, recuperar el sentido de pertenencia de la ciudadanía a nuestra capital.